Se está trabajando y luchando por convertirse en un pueblo que goza de los beneficios normales que todo ser humano necesita. Cuénteme, ¿usted es originalmente de El Salvador? No, no soy de El Salvador, soy de Bélgica, pero estoy en El Salvador desde 1970 hasta hoy. Es decir, ya tengo 40 años de acompañar al pueblo salvadoreño. Soy de origen belga, pero tuvimos un obispo muy abierto que decía después del Concilio Vaticano II yo no soy un obispo únicamente de mi pequeña diócesis, sino que soy obispo de la Iglesia Universal. Así que dio luz verde a todos nosotros que queríamos salir de Bélgica a trabajar en otro continente, América Latina, África, etc. ¿Y cómo eligió o lo mandaron a El Salvador o usted eligió ir a El Salvador? Sí, bueno, había una relación con El Salvador ya a través de otros sacerdotes que aquí estaban ya trabajando en El Salvador, amigos míos, y entonces me parecía interesante acompañar a ellos acá para hacer iglesia, una iglesia comprometida con la vida y la problemática de las personas y de las comunidades. Ahora, usted trabaja con las comunidades eclesiásticas de base, ¿no? Con CEDES, como se dice aquí. ¿Cuál es la relación que usted tiene con CEDES? Bueno, nosotros desde el principio estamos queriendo implementar las comunidades eclesiales de base. Es un modelo de ser iglesia. Se trata de una iglesia, como acaba de decir, comprometida con la vida y la problemática de las personas y de las comunidades. Es una iglesia que se inserta en la realidad y que trata de salvar, de liberar esa realidad. Las comunidades eclesiales de base están inspiradas en la teología de la liberación. Yo tengo entendido que por primera vez los teólogos salieron de su escondite, de su cuarto de estudio, para acercarse a la realidad. Descubrieron que esa realidad debe ser salvada, liberada, de tanta atadura, de tanta esclavitud, a nivel personal, a nivel colectivo. Y desde ahí comenzaron a hacer teología. Hay que ver a Dios como un Dios que libera, que quiere que nos liberamos de todo lo que nos ata para que podamos realizarnos plenamente. Hay que ver la fe como una fe que nos compromete con el hermano, no una fe espiritualista que nos saca de la realidad y que nos envuelve en un mundo netamente religioso. Una liturgia que celebra la vida, no una liturgia desligada de la vida diaria, de la vida real. Y así hicieron teología, mejor dicho, no desde los libros, sino más bien desde una realidad y específicamente de la realidad latinoamericana. Padre, ¿cuál es su respuesta a la gente que dice que este modelo de iglesia es demasiado político? ¿Cuál es su respuesta? Bien, es una acusación, pueden haber exageraciones que, por ejemplo, los sacerdotes se alejan un poquito de la palabra de Dios, su postura, su prédica ya no parte tanto de la palabra de Dios, sino que se vuelve un discurso netamente político. Eso puede suceder, pero esto no es lo que sucede normalmente. Nosotros partimos de la palabra de Dios y es esa palabra que ilumina la realidad y que nos va diciendo por dónde tenemos que derrumbar nuestros esfuerzos. Y evidentemente hay como una tensión permanente entre lo que es religión y lo que es el evangelio. Y a veces la religión, con todo su sistema, desplaza, desplaza el evangelio. Debemos de estar muy conscientes de eso para que llevemos a la práctica las exigencias del evangelio. ¿Cuál es el propósito de su visita? Mire, por razones de guerra, razones políticas, varios amigos míos se han trasladado a Canadá, donde, dicho sea de paso, han sido recibidos bastante bien. Evidentemente siempre hay limitaciones, hay deficiencias, pero yo veo que nuestra gente aquí ha sido muy bien acogida por la nación canadiense. Y a todos estos amigos que me conocen muy bien, que han convivido conmigo en las comunidades eclesiales de base en San Salvador, desde hace tiempo me están invitando. Ellos siempre quieren saber sobre este país de dónde viene. Y también hay que reconocer que están haciendo una labor aquí y están queriendo apoyar algunos proyectos que tenemos en El Salvador. Siempre ellos están aquí, están en Canadá, se tratan de insertarse en la realidad canadiense, porque no hay de otra, porque así tiene que ser también, tiene que aceptar la realidad. Pero siempre tienen ese vínculo con su país, lo que me parece muy bueno, muy saludable. Entonces estoy aquí para convivir con ellos y para ver con ellos cómo podemos estrechar aún más ese vínculo para que desde aquí puedan apoyar ciertos proyectos a beneficio del pueblo salvadorino. Es decir, proyectos de solidaridad. Proyectos de solidaridad, correcto. Y según usted, me imagino que ya han tenido un poco de unas conversaciones sobre las posibilidades que existen. ¿Cuáles serían las posibilidades de proyectos en El Salvador? Pues en El Salvador nosotros tenemos un programa de becas, una beca muy pobre, pero que permite a algunos jóvenes estudiar, incluso cursar alguna materia en la universidad. Y en estos jóvenes tratamos de inculcarles una mentalidad abierta y una mentalidad de disponibilidad hacia un trabajo en sus propias comunidades. Programa de becas. Tenemos un programa de salud con énfasis en la prevención, lo cual implica acercarnos a las comunidades y ver cómo vive la gente para apoyar algunos esfuerzos por mejorar la situación en la cual viven. Y a la vez tenemos un laboratorio donde pueden hacer los exámenes que tanto dinero cuestan. Y tenemos un programa también de educación, una parvularia que, dicho sea de paso, lleva mi nombre. Y ahí damos educación en valores y también les ofrecemos un pequeño refrigerio y a mediodía un almuerzo. Y tenemos un bucito para ir a traerlos y para ir a dejarlos a los niños. Tenemos también un proyecto que se está volviendo muy exitoso, es la caja comunitaria donde madres, únicamente mujeres, ahorran y pueden, a base de su ahorro, prestar un dinero para atender algunas emergencias o para iniciar una actividad económica. Esto se vuelve exitoso porque hasta hoy, ya son varios años, las madres han devuelto cada préstamo. A veces un poco con atraso por alguna dificultad, pero siempre han devuelto el préstamo. Eso quiere decir que esa cooperativa o caja comunitaria tiene vida, tiene futuro. Y es un gran beneficio para la gente que sin tener que entrar a esa burocracia cuando se va, o mejor dicho, a esa burocracia, cuando se va haciendo préstamo, con mucha facilidad pueden conseguir un pequeño préstamo sobre lo que ellos mismos han ahorrado, poco a poco. Padre, explíqueme, me imagino que estos trabajos de solidaridad que hacen en El Salvador con la ayuda de los compañeros, la comunidad latinoamericana aquí en Edmonton, ¿cómo se relacionan esos proyectos con el proyecto político más a nivel nacional, pero también al nivel del municipio, de la comunidad? ¿Cómo se interrelaciona? Sí. Bueno, lo que acabo de mencionar son proyectos pequeños que van beneficiando a un grupo de personas, niños, jóvenes, madres, personas mayores. Pero nuestro objetivo principal es insertarnos como iglesia en todo lo que se hace a beneficio del municipio. Por ejemplo, en Torola, es el municipio donde a mí me toca como sacerdote trabajar, hemos logrado convocar a todas las instancias que están ONGs, instancias gubernamentales, que están de cara al municipio de Torola. Y nos reunimos mes a mes para ver cómo estamos trabajando, para coordinar algunos esfuerzos para que no estemos haciendo lo mismo en la misma comunidad, con la misma gente, y para apoyarnos mutuamente e ir mejorando nuestros esfuerzos cada vez más. Entonces, es una presencia. Nosotros no somos los que dirigimos todo esto, pero estamos presentes. Y, gracias a Dios, toda la gente aprecia bastante lo que aporta la iglesia, lo que aporta el sacerdote. Cuando voy a Bélgica, por ejemplo, me da lástima. Mis colegas están reducidos al templo. Al templo no pinta nada dentro del municipio o dentro de la comunidad. Están reducidos a la liturgia, al culto. Pero aquí no, aquí en El Salvador tenemos toda la oportunidad de insertarnos, de opinar, de apoyar, de poner algún recurso que podríamos conseguir para que la atención al municipio sea cada vez mejor y más coordinada. Y, en cuanto al país, bueno, nosotros siempre hacemos conciencia, sensibilizamos a la gente para que la gente tenga esa capacidad crítica de analizar la situación y de tomar su propia decisión, insertándose siempre en la realidad y en aquellas organizaciones que están aportando para ir forjando un país mejor. Entonces, no estamos desconectados. Estamos bien conectados con todos los esfuerzos que hay en el municipio y estamos siempre con esa preocupación por aportar para que el país pueda encaminarse hacia una verdadera democracia. Padre, usted me contó que usted fue al Salvador en el año 1970. En el año 1970, sí. Usted tuvo la oportunidad entonces de conocer al Padre Rotillo Grande, me imagino, de la mayoría de esa gente que allá ha pasado a nuestra historia. ¿Nos podría comentar, hacer una anécdota sobre esa gente que dio su vida por el cambio social? ¿Y cómo los vio usted? Mire, usted menciona al Padre Rotillo Grande, yo siempre he tenido un aprecio muy grande para con este sacerdote, un jesuita, trabajando en la parroquia de Aguilares, un hombre muy claro, muy de iglesia, pero a la vez muy del pueblo, con una capacidad de analizar y de definir sus compromisos, una capacidad extraordinaria. Y también un hombre muy fraterno, un colega muy bueno, muy bueno. Yo me acuerdo que una vez en una reunión del clero,